Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veamos cuántos están conectados. Solo Lisette, Christopher, Katia, ya viene entrando por ahí Mario. Son las ocho en punto. ¿Qué les pasó? ¿Se han dormido? Están ocupados quizás por ahí llegando a casita, ¿verdad? Buenas noches, Christopher. No se escucha, dice Christopher. Me ayudan los demás por ahí diciéndome si me escuchan. Porque tengo conectados los audífonos y todo. Christopher, es problema de su equipo porque Lisette dice que sí escucha. Así es que revise por ahí su equipo, ¿verdad? Para que salgamos por ahí de dudas porque si Lisette me escucha, entonces sí tengo micrófono, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quiénes más están ya por ahí conectados? ¿Solucionó Christopher? ¿Los demás me escuchan? Bueno, buenas noches y bienvenidos para todos los que ya están por ahí conectados, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase de este día martes. Continuamos con el curso de Excel básico en la segunda sección. Recordarles que esta semana, ¿verdad? Hay examen de medio curso. Vamos a ver, vamos a ir a darle por ahí una chequeadita. No han escrito aún ahí en los grupos, ¿verdad? El personal para cuándo lo van a necesitar, pero como es examen de medio curso debe de ser en esta segunda semana. Por acá está, miren, se van a curso y aquí está la primera, la segunda sección. Ah, bueno, está entonces al extender lo que es la segunda sección. Por acá está examen de medio curso. Si no me equivoco, tiene ocho preguntas. Muy bien, Christopher, gracias. Este laboratorio de medio curso tiene ocho preguntas, siempre de selección múltiple. Siempre lo pueden enviar, ¿verdad? Varias veces si se equivocan. Traten de resolverlo miércoles. Por lo general piden en los grupos anteriores que he estado trabajando, fíjense que lo piden para el día miércoles. O sea, antes de terminar, ¿verdad? Porque jueves se termina la segunda semana, pues por lo general lo piden para esa semana, ¿verdad? Como les digo, hoy no sé por qué no les han dado fecha de para cuándo lo deben de enviar, pero yo les recomiendo que ya mañana miércoles, pues ustedes lo vayan resolviendo, ¿verdad? Y si no piden fecha, pues entonces se tienen por ahí hasta el día jueves. Ya el día jueves hay que tener uno, dos, tres laboratorios de la segunda semana y el examen de medio curso completo, ¿verdad? Para que ya puedan estar por ahí bien con sus notas y ya vayan viendo si van pasando del 80%, ¿verdad? Aunque con esa ayuda, pues siempre les digo que se tiene que se pueden enviar los laboratorios más de una vez, ¿verdad? Usted sabe que se equivoca, lo puede volver a enviar y ya le cuenta la mejor nota. No está lloviendo, bueno, creo que en ninguna zona, ¿verdad? Han pronosticado lluvias para esta semana fuertes, no sé si de jueves a viernes o de miércoles. Vamos a estar pendientes estos próximos días y no tenemos ninguna interrupción, ¿verdad? Pero el servicio de internet, pues a veces aunque no llueva, ¿verdad? Está un poquito mal. Jueves y lunes he tenido cortes aquí en esta hora de clase. En la siguiente de 9 a 10, fíjense, no he tenido. Pues hoy no me ha aparecido mensaje que mi internet es inestable. A veces sí me aparece, pero hoy no me ha aparecido. Espero hoy no tener ese problema, ¿verdad? Y poder desarrollar la clase con normalidad. Tanto el día de ayer como ahora han escrito en el grupo algunos participantes que han tenido algunos inconvenientes, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ha escrito Antonio Portillo y Jonathan, que no pueden estar por la clase. Antonio, pues, por motivos personales. Y Jonathan, pues, que se ha quedado por ahí con su, con la moto, ¿verdad? En la carretera, pues, así es imposible llegar a casa, ¿verdad? O ahí escribe él, pues, si logra llegar se va a poder conectar. Pero siempre recordarle, ¿verdad? Que ya a partir de las 10 y media de la noche los videos ya están subidos. Ahí usted puede ir a ver la clase. Siempre descargar las plantillas para trabajarlas e irla guardando. No lo vayan a sorprender en algún momento pidiendo la evidencia de que usted ha estado trabajando. Y usted, pues, la descargaba y no la guardaba, ¿verdad? Para trabajar ahora el tema de los formatos condicionales, tenemos esta plantilla que tiene este listado de 15 vendedores y acá tres meses y acá la función ya con los totales, ¿verdad? Para ampliar un poco más el tema, yo ya tengo por acá abierto un libro, ¿verdad? El cual voy a utilizar ya que tiene, tiene bastantes datos. Más adelante siempre les digo que se los voy a compartir. Cuando trabajemos con los filtros se los voy a compartir. Ya para la tercera semana se los comparto. Y en él, pues, tenemos diferentes datos con nombres, productos. Entonces, aquí tenemos como un poquito más de variedad para poder ver un poco más acerca de los formatos condicionales. Miren, los formatos condicionales se encuentran acá en la pestaña inicio. Y es este ícono que lo único que tiene son formatos para resaltar, ¿verdad? Son formatos que de acuerdo a su mismo nombre lo dice, si se cumple con una condición, ¿verdad? Se va a resaltar o valores o celdas o se van a activar esta cierta serie de íconos según los que nosotros activemos. Vamos a ver la información del tema en la plataforma y posteriormente comenzamos a trabajar. Dice que el objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Muy bien, con base a los resultados. Dice que los formatos condicionales son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a la celda. Son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a las celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. O sea, ya hay formatos como predeterminado, pero también los podemos personalizar. Opciones para aplicar. Opciones para aplicar reglas. Estas opciones que tenemos son resaltar celdas, valores superiores e inferiores. ¿Qué más tenemos? Barra de datos, escala de color, conjunto de íconos. Y aquí tenemos las opciones. Miren, al hacerle clic en el ícono, pues va a abrirse, ¿verdad? Este menú desplegable con el cual tenemos resaltar reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores. Es decir, solo esto es del tema. Vámonos entonces a la plantilla, porque acá lo podemos ver mejor. Es decir, que si nosotros vamos a resaltar celdas en base a qué condición, ¿verdad? Porque como este formato se aplica de acuerdo a una condición. Es mayor que, es menor que, está entre dos rangos. Para eso se utiliza el entre. Es igual a texto que contiene. En este caso de texto que contiene, por acá no lo vamos a poder aplicar, porque aquí solo lo mismo dice, ¿verdad? Ah, solo lo mismo tiene esto, miren, vendedores, vendedores, ¿no, verdad? ¿Qué otra opción tiene este? Una fecha, en caso de valores de fechas, valores duplicados, podemos por acá, ¿verdad? Marcar, a propósito, repetir el número de los vendedores, y ahí vamos a utilizar la regla de los valores duplicados. La siguiente es, reglas para valores superiores o inferiores, miren. Las reglas para valores superiores o inferiores nos indican que podemos resaltar 10 reglas superiores, pero ese número es más que todo un patrón, ¿verdad? De 10 reglas superiores. Porque, por ejemplo, por acá, que tenemos 15 vendedores, ¿cómo vamos a resaltar las mejores 10 ventas? O sea, 10 vamos a resaltar, ¿verdad? No. Entonces, vamos a utilizar, allí vamos a cambiar específicamente, vamos a colocar el número que nosotros queramos establecer. Pueden ser 3, imagínese que usted tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Con 3 datos, 3 notas, entonces no va a utilizar ese número de 10. Y de la misma manera, vamos a... Quiero ver, agrícola. Fíjense que acabo de encontrar por acá en mi celular, esta plantilla, entonces, esta. Esto no lo tiene porque esto lo vamos a hacer si el tiempo nos alcanza, es un agregado. Acabo de encontrar en el celular esta plantilla, entonces se la voy a compartir el que pueda y está trabajando ahí en su equipo. La descarga para que haga la práctica y la guarda porque la vamos a utilizar más adelante. Y los que no lo pueden descargar ya en este momento, pues entonces, igual, ¿verdad? Ahí la tienen ya para en los próximos días utilizarla. Porque, pues, sé que ya bien a distiempo se las estoy compartiendo, pero es que comencé y tenía dudas si la tenía aquí, porque por lo general después me salgo de los grupos cuando ya se terminan las clases porque son demasiados. Vamos a ver, no sé si tiene más hojas. Por ahí se las acabo ya de enviar al grupo. Como les digo, el que pueda, pues, la descarga, ¿verdad? Y la tiene ahí lista para que practiquemos. Entonces, ahí en esta plantilla, pues, como les digo, que tenemos mucha más variedad. Y quiero mostrarles también esto que no está relacionado al formato condicional, pero es una forma que nos ayuda a evaluar el estado, digamos, de un determinado producto, ¿verdad? Porque acá solo lo agregué así por poner este ejemplo, que en base a una fecha, pues, nosotros podemos utilizar el formato personalizado de la celda. ¿Se recuerdan? Venirse al formato personalizado acá, ¿verdad? Entonces, aquí venimos a establecer que en base a esta fecha, en base a la fecha que tenemos en una celda y en base a la fecha de ahora, ¿verdad? Porque aquí está la fecha de ahora, pues, podemos determinar que nos aparezca en las celdas el resultado de si un producto ya está vencido, cuántos días le faltan para vencer, o si vence inclusive ahora, si está con esa fecha, ¿verdad? Entonces, este, como les digo, este es como un agregado para el tema que más adelante lo vamos a hacer porque esto de los formatos condicionales es bastante práctico, ¿verdad? Entonces, por ahí se las compartí. Me comentan por ahí si la pudieron descargar y si lleva más hojas usted, no las elimine, sino que ahí déjelas porque después voy a revisar ese libro, ¿verdad? Pero por lo menos ya vamos a tener esta parte para que vayamos practicando un poquito más en estos temas porque esta también la utilizo en el tema de la tabla porque en la tercera semana o en la cuarta semana se repite mucho esta plantilla para trabajar, mire, y la verdad no tiene cantidad de datos suficientes como para mostrarle muchas más opciones sobre el tema, ¿verdad? Entonces aquí, porque como le digo, aquí ni siquiera vamos a poder hacer los valores duplicados o el texto, el formato condicional referente al texto, ¿por qué? Porque todo inicia con B, ¿verdad? Vendedor, vendedor, texto que contiene, el mismo vendedor nos va a localizarse al caso por el número, ¿verdad? Pero no, entonces no mucho me parece. Solo son dos hojas. Ah, pues sí, Katia ya la descargó, pero solo la primera hoja es la que tiene eso, la segunda creería que está lista como para hacer un análisis, ¿verdad? Entonces no hay problema, pero por lo menos esto ya lo tenemos. Esto no lo tiene, ¿verdad? Katia que ya la descargó porque esto se lo agregué en el curso anterior a esta plantilla y como miren, se va topando uno con los mismos ejercicios, las plantillas y todo, y al final ya no sabe uno si es esta o si es otra, pero ahí la vamos a agregar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eso no lo tiene. O sea que ya Katia y Lisette ya la descargaron. Miren, ahí vamos, ¿verdad? Que sea última hora que se las pude compartir, pero lo importante es que tengamos para poder hasta la remesa. Sí, muy bien. La remesa llega y tiene formato esa plantilla. ¿Las fechas están así o solo son números? Si no tiene formato, por ejemplo, en esta, sí tiene, va. Sí, porque si no, aquí si solo aparecen las cantidades, ¿verdad? Ustedes lo seleccionan y le vienen a aplicar el formato de contabilidad. Y hay ocasiones donde la he compartido en donde esta celda, esta columna, perdón, no tiene formato y entonces aquí dice general. Mire, entonces son números así, ¿verdad? Ya me han dicho, mire, pero las fechas no las tiene. Yo les digo, no, ¿cómo no? Lo que pasa que si en la celda donde están las fechas no está el formato de fecha, sino que el formato general, mire cómo le aparecen las fechas, cuarenta y cinco o cuarenta y cinco mil ciento dieciocho. Hay dos, cuarenta y cinco mil, no, perdón, cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho. Entonces, no, ¿verdad? Hay que seleccionarlas y venirle a aplicar el formato de fecha corta. Y ahí ya son fechas. Ahora, en cuanto a las remesas, aquí no hay que aplicarle nada porque son números de remesas y los números de las remesas así son, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, o quizás hay remesas de seis, de siete, de ocho, por ahí andan, pero eso no lo vamos a tocar. Entonces, ahora que ya la mayoría que está trabajando, creo que la tienen por ahí, Josué dice, si tiene formato, pues ya está descargada. Vamos a comenzar a trabajar con esto, con estas ventas. Miren, comencemos específicamente acá. Digamos que esto en vez de pagos son pagos que han hecho a los bancos con remesas, pero son relacionados a los productos de estos vendedores, ¿verdad? Entonces, estamos bien. Entonces, nosotros queremos saber de este listado de treinta y treinta. Quiero ver cuántos datos son. No me aparece por acá. Si es necesario. Vamos a ver, modo de celda, firmas, contabilidad. Recuento, ya está la suma ahí. Entonces, yo quiero saber, ¿verdad? Acá. Miren, no necesitamos saber nosotros ir a contar, ¿verdad? O tener siempre la numeración a la izquierda para saber cuántos datos tenemos. Esta barra, miren, la barra de estado. Aquí nos está dando el promedio y el recuento y la suma. Miren, esto ya es parte de Excel, ¿verdad? De tenerla en la barra de estado. Usted le hace, no es en esta, miren, porque esta es todavía la barra de etiquetas. Es más abajo, esta barra. Usted le hace clic derecho y aquí dice personalizar la barra de estado. Miren, todo lo que tengo activo. Ah, bueno, esto está desactivado, pero desactivado, modo de selección. Esto, miren, tengo activo el promedio, el recuento, la suma. Vamos a ver si le tiro aquí. Miren, valores mínimos y valores máximos. Entonces, ya nosotros no necesitamos andar haciendo como mucha función para obtener estos valores porque ya nos los va a mostrar acá. Miren, cuántos datos yo tengo o cuántas celdas tengo seleccionadas, ¿verdad? Acá, pues, si no tenemos activo eso, lo que yo rápido hago es ver, ¿verdad? O sea, que los encabezados están en el 4 y hay tres filas arriba, pues, y acá llego hasta la 36, pues, anda como por 30, 32, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer como más exacto, usted selecciona toda la columna con los datos y acá, vamos a ver qué pasó. Ah, es que como es esa, no, porque esa es de texto. Acá, en la columna donde tenemos números, miren, todos los datos que se han activado. La suma, Doria, del total de ellos, que es un millón 653 mil. El valor máximo, que es 96 mil. El valor mínimo, la venta mínima, que es 10 mil. El recuento es la que me permite identificar cuántos valores tengo. Tengo 32 ventas específicamente, ¿verdad? Porque la de arriba es el encabezado y eso no cuenta. Y el promedio, pues, anda por 51 mil 680. Entonces, todo eso son datos, ¿verdad? De funciones de Excel que las podemos activar para que se muestren en la barra de estado y así nosotros no tengamos que estar haciendo todos esos recuentos de esos datos que son importantes, pero a lo mejor usted no va a trabajar fórmulas en eso, ¿verdad? Pero ya las tiene a la vista. Por lo menos el recuento, sí, le permite identificar rápido. Inclusive cuando usted está filtrando, ¿verdad? Cuando estemos en el filtro también, ahí van a ver que él nos va a estar diciendo cuántos valores hay, aunque estemos, ten los valores que no incluyen en el filtro comprimido, pues, entonces, él nos va a estar sacando los resúmenes, ¿verdad? Pero ya acá tenemos el valor mínimo y el valor máximo, pero nosotros, con el formato condicional, no solo queremos saber cuántos valores mínimos o máximos hay, sino que les queremos dar un formato que nos permita identificarlo. ¿Un formato de qué? Los formatos condicionales son más que todo formatos de colores, ¿verdad? Entonces, lo abrimos y por acá dice, miren, reglas para resaltar celdas, mayores que, menores que, ya lo vamos a utilizar. Vámonos específicamente a identificar de esos 32 datos, digamos, voy a cambiar este dato, perdón, estoy para arriba y es para abajo. De esas 32 ventas, yo necesito identificar de manera rápida las tres ventas superiores. Entonces, aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior. ¿Cuántas? Tres. ¿Relleno? No. Acá vamos a elegir el formato. Miren, aquí hay formatos predeterminados como estos que dicen relleno rojo claro con texto, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde, o formato personalizado. En el formato personalizado, le abre este formato de celdas en el cual usted no puede elegir el color, no puede elegir tamaño de fuente, sí puede aplicarle el negrita cursiva, y acá puede aplicarle, en algunos casos, borde, vamos a ver, sí, puede aplicarle borde, pero lo principal, pues, que venimos a elegir, ¿verdad?, es el relleno de las celdas. Mire, por ejemplo, eso, pues, como es un formato de las ventas mayores, voy a elegir este verde, miren, aceptar, y ahí está. Antes de que nosotros le hagamos clic en aceptar, aquí podemos ver ya que esas tres celdas, ¿verdad?, con las ventas más altas de estas 32, ya están con un, con un estilo de fuente negrita, ¿verdad?, negrita cursiva, y con el relleno de la celda verde que elegí. Es entre todas estas 32 ventas, el 87,540, el 96,807, y el 90,124, son los más altos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo cambio a esta cantidad? Deja de ser un 90,000, se habían equivocado, ¿verdad?, y acá el vendedor Francisco Quintanilla no vendió 90,000, sino que eran, no, vamos a ver, sino que eran 60,000, ah, perdón, le agregué un cerito de más, ahí, ¿eran 60,000? No, pues el 60,000 no es de las cantidades más altas, ¿verdad? Entonces, ese se, se le quita el formato condicional, y el sistema pasa a reconocer otra cantidad que sea mucho más alta, ¿verdad? Ya no estando ese 90,000, pues entonces la, la cantidad más alta es el 96,000, luego el 85,000, y luego este 87,000, y luego este 85,000, ¿verdad? Entonces, si nosotros, el formato condicional queda grabado en las celdas, y cuando nosotros cambiemos esos datos, pues también él se va a ajustar, primero, a la condición que hemos establecido, y segundo al valor de la celda, miren, lo voy a cambiar, vamos a ver, era ese, miren, ese 90,124, y ahora, pues ese 85,000, que es este de Milton Bayer, ¿verdad? Ya no entra, porque solo he establecido que sean tres, tres ventas superiores, ahora dentro de ese mismo rango de ventas, pues quiero identificar, o sea, resaltar de manera rápida, lo contrario, que serían los valores inferiores, ¿verdad? Y él acá ya no los está marcando, miren, acá, bueno, por acá ha marcado cuatro, ¿verdad? Porque el número predeterminado que él tiene es 10, pero vamos a bajarle, como vimos las tres superiores, ahora vamos a ver las tres, inferiores, ¿cómo la queremos? Elijamos uno de estos formatos, no lo vamos a personalizar, relleno rojo claro, aceptar, y las vamos a buscar, le quitamos la selección, y ahí está, miren, de 10,000, de 15,000, y de 12,000, ah, pero supongamos que este José Zelaya, ¿verdad? Se equivocaron en su dato, no era 10,000, sino que era 15,500, entonces, ah, pero todavía la venta de, aún con 15,000, el señor sigue siendo la venta más baja, porque las demás andan por 24, cambiémoselo entonces a 25, allí sí ya deja el sistema, de identificarlo como la venta más baja, ¿verdad? Y encuentra a Marco Andrade, que tiene una venta de 20,000, lo deshago, ese, ese ejemplo, ¿verdad? que es porque solo es para que identifiquemos, para que veamos que el sistema, se queda reconociéndolo, así funciona esto del formato condicional, vamos a, voy a utilizar acá, para mostrarles otro ejemplo, por ejemplo, acá en el total, voy a seleccionar, todas las ventas, ¿verdad? los totales de estos 15 vendedores, y voy a utilizar otro formato condicional, para mostrarles esto, miren, barras de datos, ¿qué hace la barra de datos? Se agrega esa, esa barra, ¿verdad? Una, dentro de cada celda, se muestra esa barra, con el color que nosotros elijamos, aquí están estos diferentes, colores, ahí dice, agrega una barra de datos, coloreada, para representar el volumen, para representar el valor, en una celda, cuanto mayor sea el valor, más larga va a ser la barra, o sea que cuanto menor sea el dato, más corta va a ser la barra, ahí están estos colores degradados, y estos colores sólidos, miren, igual, aquí están los mismos, ¿verdad? el celeste, el amarillo, este como rojito, vamos a ver, este verde, voy a, vamos a probar, miren, le hacemos clic, y ya se queda ahí, ¿verdad? ese relleno, dentro de esa celda, y igual, miren, voy a cambiar este dato, supongo, ah, estas son fórmulas, pero igual, lo podemos quitar, quiero ver, hay valores de 4 mil, ¿no? entonces no lo voy a cambiar así, sino que voy a cambiar la venta, supongamos que aquí, en el mes 2, es 2, este vendedor 1, no vendió 800, sino que vendió, ah, mil, llega a 4 mil, ¿verdad? le vamos a poner entonces 2 mil, miren, a medida que la sumatoria vaya subiendo, vamos a ver, le voy a poner 3 mil, se va a ir llenando, ¿verdad? las celdas, con toda esa barra, pongamos que vendió 200, nada más, miren, va a ir bajando, ¿verdad? va a ir bajando, a medida que vayamos cambiando ese dato, va a ir bajando, va a ir subiendo, conforme a, la cantidad se venga acercando, ¿verdad? a ser entre las más altas, por ejemplo, aquí la más alta, es este 6 mil, que es el que tiene casi la barra completa, al borde de la celda, ¿verdad? ¿Cuál sería quizás el más bajo aquí? este 3 mil es el que veo más, aquí hay otro 3 mil, que está a la mitad, entonces ese es otro tipo de formato condicional, en el cual, pues, tal y como su nombre lo dice, ¿verdad? son barras de datos que se llenan dentro de la celda, tenemos este otro tipo de barra, vamos a ver, lo voy a hacer acá con el mes 1, tenemos estos otros formatos, escalas de colores y barras de datos, estos casi siempre vienen a ser lo mismo, solo que en las barras de datos, pues, según la cantidad, ¿verdad? ahora siempre es en base a la cantidad, pero las escalas de color, miren, llenan por completo, la celda, solo que hay que identificar, qué color va a ser, por ejemplo, este, verde, amarillo y rojo, dice que aplica un degradado de color, en un rango de celda, el color indica, dónde va, el valor de cada celda, en dicho rango, aquí podemos identificarlo así, que con verde están las cantidades más altas, con rojo las cantidades, bueno, si es rojo ese, así vea algo, válido, como las cantidades más bajas, y en amarillo andarían las cantidades como un promedio, pero ahí hay un tono también, vamos a ver, se me desactivó, ahí hay un tono también como, como verde más claro, verdad, entonces ahí habría que ver, estas solo son verde y blanco, miren, con estas siento yo, a mi parecer, que no se identifican mucho los datos, y tenemos también lo que son los conjuntos de íconos, miren, los conjuntos de íconos, se va a agregar el ícono allí, dentro de la celda, aquí igual hay que identificar, la flechita verde hacia arriba, es para las cantidades más altas, esto voy a dejar, la flechita roja es para las cantidades más bajas, y la flechita amarilla, señalando así, verdad, dibujada hacia la derecha, pues son las cantidades, me imagino, promedio, verdad, que no son ni altas ni bajas, sino que están por un promedio, entonces tenemos toda esa forma, de los formatos condicionales, aquí están otro tipo, por ejemplo, estos, estos tres símbolos, verdad, estas no son flechitas, son símbolos igual, la, con la X, las cantidades más bajas, con el chequecito, las, más altas, y, eh, que tiene el otro, como un signo de admiración, hacia abajo, verdad, de cierre, serían las cantidades, que andan por, por el promedio, verdad, veamos ahora los valores duplicados, vamos a ver, vendedor uno, aquí aprovechando que tengo el vendedor uno, le voy a colocar el vendedor, diez, mire, tengo dos, dos, eh, vendedores diez, entonces me vengo, a aplicar el formato condicional, que dice, valores duplicados, que va a marcar él, los valores duplicados, y ahí están ya, mire, antes que nosotros le demos a aceptar, con qué color lo va a resaltar, pues apliquemosle, este amarillo, mire, aceptar, esto le puede, eh, servir, verdad, para analizar una tabla, en donde no puede tener valores duplicados, y pues son bastantes datos, y usted de manera rápida, quiere identificar, cuáles son los valores duplicados, para realizar cambios, para identificarlos, etcétera, ¿verdad? entonces ahí tiene también esa opción de valores duplicados, vámonos ahora entonces por acá, donde tenemos las, eh, las fechas, vamos a ver en cuanto a las fechas, qué opción tenemos en el formato condicional, eh, por encima, los superiores, acá está una fecha, mire, qué queremos en la fecha, vamos a abrir todo el rango que tenemos, queremos que nos busque fecha de hoy, de esta mañana, en los últimos siete días, la semana pasada, el mes pasado, el mes siguiente, pero ahí tenemos que como que arreglar un poquito las fechas, porque, por ejemplo, once, no, vamos a cambiar algunas fechas, antes de aplicar este, si tenemos el año veintitrés, pero aquí estamos hablando de, 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 de noviembre, vamos a ponerle esta fecha, quiero ver qué otra hay, de veinticuatro del diez, pongámosle el veinticuatro del siete, eh, veinte del doce, qué otra fecha tenemos cerca, esta es, once del siete, igual, aquí le voy a poner, ahora sí, verdad, ya tengo por ahí alrededor de unas, dos fechas, ya que los rangos de la fecha, si ustedes se fijan, no son para analizar de año, marcar de años anteriores, verdad, entonces, una fecha, fecha de ayer, eh, este mes, este mes específicamente, entonces, qué queremos, con qué queremos que nos marque la fecha de este mes, pues vámonos a un formato personalizado, que le aplique, por ejemplo, ese tono celeste, para identificarlas, aceptar, veamos, tengo dos, fechas, fechas de este mes, verdad, sí, dos fechas de este mes, vamos a ver, cinco, voy a cambiar también a esta fecha, a veintitrés, del ocho, y ahí está también, el sistema identifica que esa fecha cumple con ese formato condicional para estas celdas, y entonces lo aplica, verdad, vámonos entonces con las opciones de texto, el formato condicional para el texto, texto que contiene, que queremos identificar, está bien, resaltemos entonces el banco agrícolas, verdad, y vamos a aplicarle un formato personalizado, no, efectos de relleno, no, más colores, aquí podemos elegir como tonos diferentes, verdad, este, miren, como tono mostaza, verdad, está bastante fuerte todavía, vamos a ver ese melón mejor, aceptar, miren, ahí tenemos, verdad, ya, eh, la agencia o, o el banco, verdad, banco agrícola, pues ya lo tenemos marcado, cuantas veces se encuentre, cambiamos, digamos que este no es agrícola, sino que es Cuscatlán, y automáticamente va a dejar de tener ese formato condicional, porque, eh, ya no cumple, con esa, eh, condición para esas celdas, verdad, hagámoslo, aquí tenemos los vendedores, eh, repetidos, miren, entonces, también nos, nos sirve el formato condicional para identificar, vámonos siempre con el de texto, texto que contiene, eh, aquí le va a aparecer un nombre, pero si no es el nombre que usted necesita, pues lo puede cambiar, por ejemplo Nelson, miren, solo, basta con que usted comience a escribir, eh, las letras del nombre, y ahí se lo va a identificar, no, no era Nelson, era José, ahí está, vamos a ver, ahí, 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 como solo me he quedado con el, y está Jonathan, y está José, y está Cam, y está Jorge, vamos a ver, busquemos a Jorge, entonces, Jorge, ahí está, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A Jorge es el que buscamos, y entonces este vendedor, lo tenemos ahí, eh, en la mira, digamos, y lo queremos identificar, un borde rojo, relleno, rojo claro, relleno amarillo, ah, se parece al melón que le dimos, relleno de verde, ahí está, mira, queremos, ¿verdad? Que, que cada vendedor, por ejemplo, tenga su color, entonces, este vendedor, Jorge, pues, va a estar en esta tabla, ¿verdad? De ventas, identificada con ese color, vámonos de nuevo, seleccionamos, y continuamos con el de texto, texto que contiene, y no, no es, ah, era José, ¿verdad? Ahí tenemos a Jorge, vamos ahora con Nelson, vamos a ver, ahí está ya, ¿verdad? Nelson, Nelson, a este vendedor, pues, le vamos a asignar, eh, el color, un color como amarillo, pero más, no tan fuerte como, como ese, vamos a ver más colores, tal vez hay un amarillo, y ese amarillo le vamos a asignar, ahí está, mire, entonces, cada vez, ¿verdad? que, eh, se agregue el nombre de este vendedor, como por ejemplo, Nelson, mire, va a aplicarse el formato condicional, preguntas, dudas, comentarios, hasta acá, también ese, ese, ese color, ¿verdad? lo podemos aplicar a lo que son los productos, eh, porque también son, eh, ahí aplica el formato condicional de texto, es igual a, los valores duplicados, ya lo hicimos, entre, ¿verdad? vámonos, todo bien, muy bien, vámonos, eh, por acá, donde tengo la, acá, acá en el mes 3, donde no apliqué, eh, este, estos iconos, vámonos al formato condicional, y utilicemos, es igual a, o está entre, mire, entre, nos va a permitir establecer, dos rangos, y las fechas que, las cantidades, perdón, que entren en ese rango, son las que nos va a marcar, quiero ver si hay cantidades, vamos a ver, voy a colocar, 1500 a, 2000, ahí está, mire, 1500 a, 2000, ya me las marcó, aquí las podemos ver, este 1800 entra, verdad, este 1459, 1459 no entra, mire, podemos establecer, dos fechas, dos cantidades, verdad, vámonos con ese verde, bueno, yo solo verde, utilizo por esto los demás, son tonos bien raritos, aceptar, mire, tenemos ese, verdad, entre, dos cantidades, tenemos por acá, varias reglas, es menor que, entre, es igual a, pues tiene que ponerlo específicamente, verdad, texto que contiene, las fechas, los valores duplicados, y aquí ya vimos, aquí, lo casi son los mismos, super, inferiores, superiores, por encima del promedio, y los conjuntos, como esto no es un relleno que usted va a quitar, verdad, cuando usted quiera quitarlo, lo selecciona a las celdas, mire, y aquí está, borrar reglas, si las quiere borrar de toda la hoja, o borrar reglas para, borrar reglas de las celdas seleccionadas, como solo las celdas seleccionadas, le di, verdad, también tiene por acá, para venir a crear una nueva regla, en base a que, cuando utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, qué formato le quiere dar a esa regla, verdad, a las celdas que tengan una, que determinen una fórmula, aplicar a todas las celdas según sus valores, aplicar formato único a las celdas que contengan aquí, usted puede decidir una, vamos a ver, texto específico, fechas, celdas en blanco, mire, vamos a elegir para las celdas en blanco, qué formato vamos a utilizar, ah, pero no seleccioné, vamos a hacerlo acá, supongamos que este vendedor, lo eliminaron por error, verdad, entonces tenemos ahí nuestra tabla, y vamos entonces con la nueva regla, a dónde estaba, todo un formato más bajo, dónde estaba, dónde estaba, fórmula únicamente, únicamente aplicar a las celdas que contengan valores, por encima, duplicados, se me perdió, ah, es que no las tenía seleccionadas, por eso me lo marcó, vamos a ver, por encima o debajo del promedio, superior o inferior, vamos a ver, tengo que quitar la selección, para que me aparezcan las reglas en blanco, nueva regla, ahora sí, la celdas, únicamente a las celdas que contengan, que a todas las celdas, según sus valores, a las celdas que, aquí estaba, explicar únicamente a las celdas que contengan, era el segundo, y no lo, no lo vi, vamos a ver, de nuevo lo seleccionamos, nueva regla, acá, a las celdas que contengan, aquí es donde lo tenemos que elegir, las celdas en blanco, qué formato le va a aplicar, pues esas celdas, si las quiero resaltar, así como bien fuerte, verdad, para ver, por qué esa celda está, en blanco, qué sucedió con el vendedor, que iba aquí, lo eliminaron, se fue, renunció, o qué, verdad, qué sucedió, con este dato, inmediatamente que nosotros, comencemos, a escribir, verdad, vendedor 3, sería, inmediatamente ese, ese formato condicional, va a desaparecer, porque ya, no está esa celda, en blanco, verdad, entonces ahí también podemos ir a, a ver esas, otras reglas, y de acuerdo a lo que vayamos seleccionando, aquí podemos elegir, también a las celdas, para cuando tengan, fórmula, verdad, de un error, ahí hay varias opciones, que uno puede ir a crear, su propia, regla, vamos a ver el video, de la clase, vamos a ver, para ver si aquí, voy a volver a cargar la página, para que no nos cueste, que abra mucho, para que no nos cueste, vamos a ver, 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 Gracias. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo. Pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado, en su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los tres mil a seis mil dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de cuatro mil dólares. Por lo tanto hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a cuatro mil. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña inicio, grupo de trabajo estilos, opción formato condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar es mayor que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es cuatro mil. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que cuatro mil, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de cuatro mil. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle cuatro mil quinientos. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso cuatro mil quinientos. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro. Le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También, también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también, las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar. Me voy a ir a formato condicional. Y aquí voy a mostrarles sobre los diez superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los cinco primeros vendedores o a los cinco vendedores que más ventas hayan realizado durante tres meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle cinco. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los diez inferiores y a esta sí con color rojo. Pero en todo caso, vamos a dejarle cinco también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. Y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional. Si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien, ahí teníamos, verdad, el video de la clase donde se muestran las reglas que nosotros ya hemos aplicado. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues es esto. Mire, y tenemos poco tiempo, pero hasta donde lleguemos, hasta ahí se lo voy a mostrar. Y si nos quedan dudas o algo, pues lo podemos trabajar. No mañana, porque mañana vamos con el tema del administrador de nombres. Pero el jueves que trabajemos las fórmulas y las funciones, ahí podemos ver qué es lo que nos está generando eso. Miren, lo voy a quitar. Vamos a ver. Lo voy a quitar y, bueno, los que lo descargaron y lo tienen ahí listo para trabajar, pueden comenzar agregando una columna más, ¿verdad? Que tengo aquí, porque esto tiene la fecha, porque acá tengo la función, ¿verdad? Hoy es una función que nos devuelve la fecha actualizada. ¿Por qué la tengo acá? Pues porque es la función que se utiliza para trabajar ese ejercicio. Miren, esta función lleva un paréntesis solo, ¿verdad? No tiene nada en su interior. Solo se coloca el paréntesis y ya con ese paréntesis, pues nos aparece la fecha y horas. La fecha, perdón. Ahora, la función ahora se utiliza para que aparezca la hora también. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero acá? Acá ya me aparece eso de personalizado. Miren, le voy a quitar eso de personalizado porque ustedes lo tienen en general. Así como ustedes lo van a tener. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Ahora, aquí estoy haciendo como un pequeño análisis que según las fechas que tenemos acá y según la fecha de ahora, ¿verdad? Con la función hoy, me evalúe cómo se encuentra un determinado producto o un determinado documento, lo que usted le quiera poner. Que nos devuelva que si está vencido, cuántos días le falta para vencer o si ya se venció. Eso es lo que he elaborado aquí. Voy a comenzar. Miren, en la primera celda vamos a digitar, vamos a agregar el signo igual y vamos a hacer referencia en este caso a la celda donde tenemos las fechas de nuestra plantilla, ¿verdad? Vamos a ponerle el signo menos, la función hoy y el paréntesis vacío que lleva esta función. ¿Qué es lo que le devuelve? Pues le devuelve un montón de numerales y no es porque la fecha no quepa, sino que es porque nos está devolviendo una fecha negativa. Dice que las fechas y horas negativas o demasiado largas se muestran con numerales. Ese es como un patrón ya, ¿verdad? Del programa que si las horas y las fechas y las horas son negativas, entonces le va a mostrar esos numerales. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a hacer? Pues ir a aplicar el formato personalizado. Miren, nos vamos al formato de celdas, allá donde utilizamos para las unidades de medida, ¿se recuerda? ¿Verdad? Que allá utilizamos los primeros que son el 0 y el 0.00, pero para este no vamos a utilizar esos formatos. ¿Se recuerda que le dije que aquí habían más formatos y los íbamos a utilizar más adelante? Miren, vamos a agarrar este formato que tiene día, mes y año. Y ahí me muestra cómo se me está mostrando el contenido de las celdas. Entonces voy a venir acá donde dice tipo, voy a borrar eso y voy a poner, voy a abrir este tipo de llave, que no es paréntesis, sino que es el corchete. Y ahí voy a colocar, por ejemplo, rojo. Lo voy a cerrar, le voy a dar un espacio, voy a poner un numeral, voy a dar espacio y voy a colocar entre comillas, qué es lo que quiero que se muestre con ese color rojo. Por ejemplo, le voy a poner días vencidos. Cierro comillas, punto y coma, y ahora voy a poner la otra condición. La otra condición la quiero en color verde. Aquí no importa si lo escribimos mayúscula o minúscula, porque el color únicamente es para que el texto se vea. Numeral, vamos a ver, espacio, numeral. Espacio, comillas, y ahora, qué es lo que quiero que se me muestre en color verde. Los días para vencer. Cierro paréntesis. Y establezco una tercera condición, que se muestre en azul. ¿Qué quiero que se muestre en azul? Vamos a ver, numeral, comillas. Vence hoy. La descripción de los productos que se venzan hoy. Cierro comillas. Vamos a ver. Aceptar, qué es lo que me faltó. Vence hoy. Días para vencer. A ver, le voy a quitar la última condición. Azul. Días para vencer. Quiero ver si hasta aquí me lo va a dejar. Sí, ahí está. Vale, mire. Cuarenta y dos días para vencer. ¿El qué? No hemos establecido qué producto. Pero, ¿con qué lo está relacionando esto? Con la fecha. Ah, no, no, no. Aquí, cuarenta y dos días. Tenía que haber sido ya la vencido. Vamos a ver. Ahí está. Sí, quizás eso no me permitió agarrarla porque se pueden poner más condiciones, José. Pero por cuestión de tiempo ya no me quise detener en eso. Solo quería mostrarles esto. Lo vamos a seguir viendo en otra clase. Días para vencer. Cuarenta y dos días para vencer. Seiscientos dieciocho días para vencer. Aquí están malos las condiciones y están malas las fechas. Miren, porque este que ya, este que tiene la fecha del veintidós, o sea, la fecha de ahora, tiene que haber una condición que era la que no me agarró, que me dio error, que diga, se vence hoy, ¿verdad? Vence hoy, tenía que haber sido. Y estos tenían que haber sido los, ah, bueno, sí, los verdes para vencer. Pero acá, ah, es que aquí, porque dice, aquí hay una fecha del veinticuatro, cuarenta y nueve días vencidos. O sea, que la fecha del, del, y esta fecha, vamos a ver si la ponemos acá en el diez, ¿qué va a decir? Sesenta y un días vencidos, cuatrocientos, cincuenta y nueve días vencidos. O sea, que las fechas que aún no están las ha catalogado como vencidos, ¿verdad? Y las otras, once del siete, todas las fechas anteriores, tienen que catalogarlas como vencidos. Sí, 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 claro que sí, Carlos, con gusto. Este, como le, ahorita teníamos poquito tiempo, solo que no quería que se quedaran con la duda conforme a qué había hecho eso. Pero el jueves vamos a trabajar con las funciones y ahí podemos extendernos un poquito más este ejercicio y arreglarlo para que conforme a las fechas. Además, es que el problema de esto es que tiene demasiadas fechas de, de años anteriores. Miren, del dos mil veintiuno, sesenta y cuatro días. No, esto debe de ser con fechas cercanas, ¿verdad? Pero, este, ya tenía poco tiempo y solo no quería dejarlos con la duda de qué era esto, pero creo que se quedaron con más dudas. Pero, este, mañana en el administrador de nombres nos conectamos tempranito. Voy a trabajar una función condicional. Vamos a crear constantes. La clase, la clase de miércoles y de jueves es bastante bonita y se presta para extendernos un poquito más. Así que los veo por ahí conectados a las ocho de, de la noche. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso. Bendiciones. Hasta mañana. Feliz noche para todos.